Como estáis viendo, hay un baile importante de cifras de pacientes graves y esto es básicamente porque no tenemos claro cuánta infección hay en la calle. El hecho de no conocer cuánta infección realmente tenemos en la calle nos hace muy difícil establecer qué porcentaje de pacientes real es el que está grave, pero intuimos que debe haber mucha infección en la calle, porque aunque el porcentaje de pacientes graves que vemos sea pequeño, en número absoluto es grande y es suficiente como que para cada vez y cada día ocupemos más camas de UCI con estos enfermos y digamos que estemos más ocupados en el hospital gestionando a estos enfermos. Nos enfrentamos también en este sentido a una racionalización, digámoslo así, de los medios, y pues los guantes, las mascarillas, todo eso es un material que vamos consumiendo rápidamente en una situación en la cual los stocks no abundan y una cosa que estamos viendo es cómo se comportan los pacientes. Desde este sentido, los médicos no vemos todos los días, ni siquiera todos los años, nacer una enfermedad. Entonces estamos muy, muy pendientes de los enfermos, aprendiendo cómo se comportan. Estamos viendo que la mayoría de los enfermos afortunadamente se comportan bien y tienen síntomas respiratorios, pero estamos intentando tratar de identificar precozmente, y esto para nosotros es extremadamente importante al hablar de ello, por qué un enfermo o qué podemos ver en un enfermo en el momento que entra, que nos predica que ese enfermo en el día 7 o en el día 9 no se va a resolver su enfermedad, como la mayoría pasa afortunadamente, sino cuál va a ser ese enfermo que en el día 7 o en el día 9 se va a poner mal, va a hacer un distrito respiratorio y se va a ir a la UCI intubado. Y esto es una cosa que nos preocupa mucho y que queremos aprender exactamente cuáles son los factores predictores de que las personas vayan bien o vayan mal. Afortunadamente, como os digo, en la epidemia en general, muchos de los infectados tienen clínica de fiebre, infección respiratoria leve, pero sí que hay alguno que se complica y nos interesa especialmente ver cuál es el factor que se complica. Y estamos haciendo terapias experimentales. En el Hospital Clínic empezamos el lunes pasado a aleatorizar al primer paciente un ensayo clínico con un fármaco nuevo que se llama Red de Sivir, que fue utilizado para la epidemia de Ebola. Os quiero explicar cómo está el personal sanitario. Básicamente, excepto algún ejemplo, excepción siempre la hay, como se dice mi hermano pequeño, que es gente que se quita de en medio, en general la gente lo está dando absolutamente todo. Y es una de las pocas o de las cosas buenas que estamos viendo. Se están empleando médicos, enfermeros, enfermeras y médicas a fondo. La gente está doblando guardias, la gente desde hace mucho tiempo está haciendo muchas más horas de las que le toca y mucha gente, especialmente los responsables, particularmente ya desde hace varias semanas no conocen lo que son los fines de semana. Yo sé que queréis ayudar, sé que una parte de la población enorme está diciendo, yo lo recibo cada día, ¿cómo puedo ayudar? ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? Lo primero que hay que decir es que si estáis en casa y ya estáis ayudando, a nosotros nos horroriza esto, de verdad, lo comentamos mucho dentro del hospital y hay gente que viene llorando a veces, ayer una persona precisamente venía llorando por salir del hospital y ver lo que estamos viendo y la epidemia y todo, y luego ver el metro lleno o ver las carreteras llenas y la gente dice, no es posible que toda esta gente trabaje en sanidad o en supermercados o en farmacias. Hay demasiada gente en la calle y recordemos que cada una de las personas que se está infectando en el momento actual en la calle, un porcentaje de ellas, ya veremos cuáles, se va a poner grave y va a ir a la UCI y estamos consumiendo camas de hospital, consumiendo camas de UCI y necesitamos urgentemente que la población no se infecte y intentar decrecer la curva de la epidemia. Eso es para nosotros muy importante y si queréis ayudar, realmente esto es uno de los consejos más importantes, no os infectéis y esto es importante. Nosotros solos no podemos con esto, vamos a parar y vamos a hacer lo que podamos, pero necesitamos ingenieros, startups, compañías, políticos, todo el mundo metido en esto. La investigación ahora es más importante que nunca, nosotros necesitamos herramientas para poder manejar a estos pacientes y ahí la investigación y la tecnología es clave para que nos podáis ayudar. Hemos estado discutiendo cuáles son los problemas y de qué forma la gente que se dedica a la tecnología, a las startups, podría de alguna forma pensar en qué soluciones y qué cosas podrían ser de ayuda para la epidemia actual. Yo creo que la primera es epidemiología. No sabemos cuánta enfermedad hay en la calle y esto es básico entenderlo. Necesitamos entender exactamente cuál es la tasa de complicación y de mortalidad y sobre todo tener un control sobre las poblaciones, tanto los positivos de COVID que están en su casa porque se encuentran bien, como sus contactos. Desde este punto de vista, las herramientas de telemedicina o medicina digital son claves porque lo que hemos visto es que las estrategias habituales de contact tracing que hacemos, que es una enfermera, un médico, un enfermero, perdón, que pueda ir a casa de alguien, se desbordan en la situación actual. Hay cientos de contactos, no podemos gestionarlo todos en la manera rutinaria en la que hacemos y la tecnología ahí y las herramientas digitales pueden ayudar mucho. Segunda cosa de epidemiología, factores de riesgo. Necesitamos inteligencia artificial, epidemiología avanzada, estadística avanzada, analizar las bases de datos en tiempo real, no esperar, en tiempo real y entender cuáles de los pacientes los vamos a marcar con un circulito rojo porque esos son los que probablemente del día 8 al día 9 se nos vayan a ir a la UCI y se nos vayan a complicar y cuáles no porque la herramienta que tenemos, el biomarcador, tiene un valor predictivo negativo importante. Esto es clave para nosotros poderlo entender. Obviamente hay un bloque importante que ya los sanitarios estamos metidos, tratamientos, vacunas y diagnósticos. Tratamientos, estamos haciendo varios trials, vacuna creo que hay un largo recorrido y diagnósticos. Yo creo que esto es clave. Necesitamos un point of care. El test diagnóstico habitual para la diagnóstico de coronavirus SARS es lo que llamamos un frotis nasofarigio, es un palito por la nariz, que es bastante molesto para quien se lo haya hecho, y un palito por la boca se mete en un líquido y se analiza para buscar el ADN, o el ARN, perdón, del virus en ese material. Esta secuencia dura bastantes horas y requiere un laboratorio complejo con una dotación importante. Si nosotros tuviéramos un test que pudiéramos incluso ir a las casas y no requerir de un laboratorio y que tuviéramos el resultado en poco tiempo, cambiaría completamente el curso de la enfermedad, porque eliminaría los retrasos y los colapsos que tenemos en la urgencia del hospital, porque podríamos saber quién es positivo y quién es negativo muy rápidamente, y porque podríamos ir a las casas de la gente a testar, o en los coches, o donde sea, pero podríamos entender realmente cuál es la epidemiología de la enfermedad y sobre todo identificar a aquellos que son positivos y recomendar un aislamiento estricto para que no infecten. Recordemos que esta enfermedad de cada un positivo, esa persona en una población totalmente susceptible, lo que llaman la R0, es capaz de infectar probablemente al menos a cuatro otras personas. Con lo cual, la de esta es exponencial y el aislamiento es súper importante. Todo lo que sea tecnología de la UCI, ventiladores, importantísimo también. Y luego, por último, el último bloque que hemos visto es retos sociales, la lucha contra la desinformación, y luego, cosas que la gente hace normalmente y que han dejado de hacer porque están en cuarentena. Bienestar, ejercicio, y cualquier cosa que normalmente hacen y que hayan dejado de hacer, pero que se pueda hacer en formato digital. Y esto es interesante porque la gente, quizá esto se alargue un poquito, y la gente tiene que mantener bienestar emocional, físico y social, o realmente las consecuencias de la enfermedad no van a ser solo sanitarias, sino que también van a ser mentales, sociales.